¿Dice? No es que sea el alcohol, la licor medicina Y lo ayuda a olvidar cuando no ves la sanidad Y intento pensar que solo va a llegar que no me lo creas Porque estas alturas son los últimos puestos, no valga la pena Y los nuevos recuerdos se caen por las escaleras Mi trabajo está tranquila, las nubes se van, pero el sol no regresa ¡Adiós, rayos, cabrón! 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 Me caen por las escaleras Mientras varios te giran, las nubes se van Pero el sol no regresa Las coches de habitación De una botella de carretira Con los gustos de lluvia Que guardo en esta palestad Ruedan por el colchón En mi caballa de cierta Me da mejor solución Para el dolor de cabeza Que intenta cantar Que toda la mía Que el ave lo crea A que esto está en tu barrio No tiene esfuerzo Nadar me a la pena Y los buenos recuerdos Me caen por las escaleras Mientras varios te giran Las nubes se van Pero el sol no regresa Música Música La hora entera De mi barrio es un poquito Música No tiene sanar Como un par de carrecitos Música Y cuando lo piensan Ya va a bailar Música La tierra Las placas que se parecen quebrar Música Música Todo a ti Pasar es hombre amor Quiero bailar Que a favor A mi popotito Yo le di mi amor Música Música Popotito En la roca Rol Música Y no la besé Con la luz del sol Música Música Esa es la gana Que me hace pensar Música Que gana Yo que no se va a mojar Música Popotito Suena es un tremor Quiero bailar Que a favor A mi popotito Yo le di mi amor Música ¿Y cómo lo bailan El chucadero? ¡Baya, vaya! Y arriba No va a ser tarro ¡Baya, vaya! ¡Baya, vaya! Senta es como un par de carrensitos Música Que caerá la fiesta ¿A vaya bailar? Música No quiere la fraca Se parece que lo da Música O patitas Para con tu amor Quiero bailar Quiero a favor A mi popotito Yo le di mi amor Oh, ratito de la roca roll Y no la vestí con la luz del sol Está llegada y me hace pensar Llegará, lluvia y no se va a mojar Oh, ratito de la sombra, amor Quiero bailar, que da favor En mi bocadito yo le dije, amor ¡Vaya pareja! ¡Vámonos, vámonos! Me siento muy contento, me siento muy feliz Me siento muy contento, me siento muy feliz Me siento muy contento, me siento muy feliz Me siento con Teresa, el sábado Raquel El domingo Vanessa, la que me trata bien Me siento con Teresa, el sábado Raquel El domingo Vanessa, la que me trata bien Bailar de caballito es un baile muy sensual Yo lo bailo contigo, si hay oportunidad Yo lo bailo contigo, si hay oportunidad El domingo Vanessa, la que me trata bien El domingo Vanessa, la que me trata bien Feliz, feliz Feliz, feliz Feliz, feliz Música El día de desvelo, el sábado también, el domingo me esmero, pa' quien me quiera bien El día de desvelo, el sábado también, el domingo me esmero, pa' quien me quiera bien Baila de caballito, eso es un baile muy sensual Ya lo vamos contigo, que hay oportunidad Baila de caballito, eso es un baile muy sensual Ya lo vamos contigo, que hay oportunidad Feliz, feliz Feliz, feliz Feliz, feliz Feliz, feliz Felicidades Felicidades para todas las personas Que están delitando, puede ser El baile de esta tarde bonito, felicidades Paco Pineda y su Tex-Mex Acá con ustedes Con el deseo de que la pase bonito Que bonito, que bonito que se la esté pasando bien En estos super 15 años Felicidades que la pase bonito En esta noche super especial Y es para ustedes, ustedes el invitado No, ustedes el invitado VIP Así que disfruten de la fiesta Paco Pineda y su Tex-Mex le ameniza Así que felicidades Y vamos a ir con la música De recuerdos de luego Esa música que caracteriza A sus amigos Paco Pineda y su Tex-Mex A ver cómo lo baila, dice Y para que esténse bailando Un poco suavecito Para que la goza Vaya, vaya, vaya Y de una sierra a la otra sierra Paco Pineda y su Tex-Mex Y a la sierra a la otra sierra Y la mía de mis amores Que me vine y los deje Cuando salí de mi casa De nadie me despedí Solo haremos otro baño Yo no toqué esto voy a ir Solo yo iba a caminarlo sin saber a dónde ir Otra tierra iba buscando sin saber que iba a sufrir Felicidades, ahí en Estados Unidos, que lo disfruten ¡Adiós, a ver!